¡Muy buenas tardes, hoy soy Fem y bienvenidos a Bouty's Wow Basics! Hemos recomendado por mi amigo Wichi, gracias Bout por recomendármelo y hoy vamos a jugarlo. No creo que me lo pueda pasar ya que no conozco el mapa, pero bueno, al menos a intentar lo más posible. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos con el gameplay de hoy. Hola Bouty, oh, una de estas que me da lag. Ah, bueno, ah, para atrás sí me, eh, uy, qué lag, bueno, voy a intentar pasármelo con el lag. Eh, primero no, porque, a agarrarlo. Se me costará, me costará un poquito, pero, yo sé que puedo. Y ya, primero, y creo que Bouty no se activa. Ok. Oye, ¿qué es él? ¿Alguien me puede explicar por qué esta sí ya está pasando el muro? Ok. Uh, tengo unos items acá. Muevo la bolita. Energy Flavor Festival. Y ya, otro lock. ¿Algo más acá? No parece. ¿Por dónde voy? Es que vamos acá, aquí. No hay way. Ok. Oh. Oh, es uno de estos donde Bouty te persigue. Ok, ya me detectó con la puerta. A ver si encontramos las otras clases. Oh, una alarma. Hijito. Oh, ¿qué pasó? ¡Ada! Que está todo al revés. Ahora está todo al revés. Ay, 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 ahora está todo al revés. Ay, todo está al revés. No veo nada. ¡Ah! ¡Dime ese spot! Oh. Espera, ya fui por acá. Ajá. ¿Qué? ¿Ese era Bims? ¡Pucha madre, Bims! ¡Puchísima madre, Bims! ¿Qué? ¡Ay! Creo que voy a mandar un algo. No se va a aprovechar. ¡Ay, no! Voy a ponerlo. Está detrás del otro. ¡Hola, Bims! ¡Ah, qué frase, no! Ok. ¿No es a Boudy? No sé si estoy caminando donde él. Ah, no. Una clase. Ojo, 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 ojo. Ojo, hijito. ¡Ah! ¡Oh, uno de los más! ¡Ah! Es uno, uno, uno. Aquí. Una. Agárralo. Y... Al más necesito. Gracias, Boudy. Segundo notebook. De ocho. Cuando tenga cuatro ya estaré con la mitad. Déjame salir de la clase. ¡Qué ves! Ya. Ok. Ok. ¿Algún otro lugar? Vamos a ver si acá... ¡Sí! Hay un cerro. ¡Oh! Ahí. Ahí más. Ahí más. Ahí, qué, qué, qué. No, está Bims ahí. Está pegando. ¡No! ¡Vamos! Con... Eh... Creo que va a resucitador en la Boudy. Hasta acá. Con eso. Creo que es cero. Eh... Creo que es cuatro. Creo que es cuatro. Creo que había visto que era cuatro. En el cuatro. Agárralo. Hola. Hola, cuatro. Acá ya. Creo que es cuatro. ¡Oh, sí! ¡Qué adivinador que soy! Tres. Creo que es tres. No, 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 no. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¡Uy! ¿Cómo metíes? A esta clase. Y vas a school faculty. ¡No! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Sal! ¡Que salgas! Ya. Creo que voy a tener escuchado con la puerta. Ok. En unos momentos como que me pega a Laki o no, pero no. What the heck. Estoy lagueado. Estoy lagueadísimo con este juego, chicas. No sé si yo voy a hacer beans. ¡No! ¡Su goma de mascar! ¡Uf! Ah, no, se detención. Bobby lo escucha, se ve aquí, sí. No, Bobby está ahí. Ay, no hay, no hay. No. Creo que estoy cerrado. Creo que estoy cerrado. No. Baudi. 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 ¡Abre la puerta! ¡Corre! Baudi. ¡No! ¡Está cerrado! ¡Espera, ya lo llora! ¡Ya lo llora! ¡Ya lo llora! ¡Ya lo llora! ¡Uh! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Me acabo de salvar! Estoy a correr. Que me salvé, no sé cómo. ¿Qué? ¿Qué maniobra hay? Gracias. No, ahora está. ¡No! Baudi está ahí. Baudi está ahí. Abre la puerta. ¡Abre la puerta, man! ¡Abre la puerta! ¡No! 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 F en el chat. ¡No! ¡Es que no vencí el mapa! ¡Ah! Pero bueno. Espero que les haya gustado vernos jugar Baudi. Baudi. Si quieren que lo vuelva a traer, dejemos unos 20 likes en este video. Y suscríbanse al canal porque esto me hizo sufrir un montón. Pero bueno. ¡Adiós! Adiós. Y suscríbete. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video